Mechmech Han, bienvenido a Perú. Mechmech Han, bienvenido a Perú. Mechmech Han, bienvenido a Perú. Mechmech Han, Perú, bienvenido a Perú. Buenos días, Mechmech Han, bienvenido a Perú. Un saludo de todos los araquipeños. Y atrás tenemos el majestuoso Visti. Bienvenido. Mechmech Han, bienvenido a Perú. Mechmech Han, bienvenido a Perú. Fláza de Armas, Arequipa şehrindeyim. Vercinleri visitliyorum. Evet, arkamda gördüğünüz Perú'nun başkenti Liman'ın Plaza de Armas Meydanı. Evet, şu an Perú'nun Puno şehrinde. Motor taxi ile ilerliyorum. Taksi utilizada Richard. Veis que el Kusy. El Kusy. El Kusy. El Kusy. El Kusy.